Buenas, jugadores, jugadoras, sed más que bienvenidos al canal y en este caso, bienvenidos a los Juegos Olímpicos Futuristas de Saturno. Ya me habéis oído bien. Vamos a hablar de un juego que es muy original, es un auténtico rompecabezas. El juego se llama Purple Saturn Day, cuyo autor es Remy Herbulot, conocido porque tiene un trabajo para ZX Spectrum muy bueno, o al menos es de los pinballs más recordados. Todos os habrá pasado por la cabeza McAdam Bumper, pues este juego es del mismo autor. Y en este caso, el juego en concreto, este Purple Saturn Day, es un juego que triunfó mucho en Amiga y muchos lo consideran una auténtica obra de arte en el Amstrad CPC. El objetivo del juego es, como estábamos comentando, tenemos que derrotar a una serie de mutantes a través de cuatro fases, cuatro pruebas, cuatro eventos, a cambio de un beso de la reina púrpura de Saturno. Así de sencillo, pero en multitud de complejo. De hecho, yo voy a hacer una pequeña introducción, no voy a ir más allá. Y seréis vosotros, como siempre, los que me dejaréis comentarios, que seguro que lo probaréis y lo haréis mucho mejor que yo. Bueno, vamos allá. Vamos a cargar el juego. Stop the tape. Bueno, aquí tenéis. La música de la intro está muy chula, está bastante currada. Y voy a ir comentando sobre la marcha, como se desarrolla este juego. Porque ya os digo que es un juego que es un auténtico rompecabezas. De momento, aquí tenéis pantalla principal del juego. Aquí tenéis las cuatro fases. Esta fase en concreto, la que está el cursor encima, que se maneja con las teclas QA o P. Y con espacio hacemos la selección a modo de ratón. En este caso, en concreto, esta fase se llama Rimpol Suite. Eres el maestro del espacio. Esta siguiente fase se llama Tronic Slider, maestro de la energía. Esta tercera fase, ya os lo digo, la más complicada. Este tercer evento es muy complicado. Este segundo evento se llama Brian Bowler, maestro de las ondas mentales. Y esta cuarta y última fase se llama Tide Jump, maestro del tiempo. Bueno, nosotros podemos hacer... Básicamente el juego tiene dos opciones. Una es entrenar, jugar alguna de estas fases, que es lo primero que voy a hacer. Y la otra opción es venir aquí debajo y realizar la competición. Que aquí tenéis los cuatro. Nosotros por defecto somos el humano, pero si pulsamos encima de alguno de ellos, nos muestra los ítems, las características de cada uno de los competidores. Si pulso la X, perdón, aquí arriba, y luego pulso la X, volvemos, abandonamos la competición. Él autogenera una competición en la que nosotros no participamos y en la que habrá un ganador. Bueno, lo veis. Aquí lo tenéis. Muestra el ganador es... Ah, spoiler del juego. Este es el objetivo. Un beso de la reina púrpura de Saturno. Bueno, me han hecho un poco aquí de spoiler. He fastidiado un poco el tema, pero bueno, era para que lo vierais, ¿no? Entonces, la esencia del juego. Vamos con lo que verdaderamente es importante. Primera fase. Aquí la tenéis. Vamos allá. Vamos a jugar a la primera fase. Efectos sonoros cumplen, lo vais a ver. Los gráficos son aceptables. El colorido, la paleta de colores me gusta. Fijaros, aquí tenemos que ir sorteando las distintas... Aceleramos, perdón, con la tecla Q, con la A frenamos y con la UP izquierda-derecha. Tenemos que sortear las diferentes banderas. Las señales rojas por la derecha y las amarillas por la izquierda, como estáis viendo. Si vamos primero, en la pantalla central, si voy primero, que no lo voy, pues ahí está la nave contrencante. El enemigo. Esto parpadea. Este sonido que es, es que voy primero. Y nada, tenéis que ir sorteando los obstáculos y pasando las piezas rojas por la derecha y las piezas amarillas por la izquierda. Así de sencillo. Ya lo veis. Y a ver quién llega primero. A la izquierda también tenéis una pera de pantalla que muestra un marcador de por donde estamos. O sea, me gusta esta fase, insisto, me gusta. Puede parecer un poco monótona, pero luego es desafiante y os digo, os va a gustar, ¿no? Os va a gustar esta fase. Bueno, para ver un poco el vídeo, vamos a salir. Y así os muestro todo el juego, porque si no se va a hacer el vídeo muy largo y no lo pretendo. Sabéis que no me gusta hacer los vídeos largos. Así que vamos a mostrarlo. Esta es la primera, la llamada RIM Pursuit, maestro de espacio. Bueno, vamos a ver la siguiente. Stop the tape. Vamos a la siguiente. Esta segunda fase, en ella el objetivo es capturar círculos de energía. Es una fase, ya os digo, bastante complicada. Porque el manejar nuestra nave no es nada fácil. Os lo voy a comentar también un poco por encima. Cómo se juega. Fijaros, a la izquierda tenemos un marcador, una pantallita. Y nosotros estamos aquí. Yo me muevo de izquierda a derecha, en este cuadrado es donde jugamos. Y tenemos que, pulsando la tecla hacia arriba y espacio, disparar e ir capturando. Claro, el tema está en que cuando llegamos al borde, como aquí, chocamos. Entonces hay que pulsar la tecla de espacio y la derecha para girar. O la tecla de espacio y hacia abajo para cambiar completamente de dirección. Bueno, es así, más o menos, ya os digo, cómo se juega a este juego. Es, ya os digo, esta vez, este es bastante complicado. Pillarle el tranquillo al manejo de nuestra nave. Originalidad tiene, no me la podréis negar en este momento. Y aún falta ver algunas cosas. Bueno, aquí, acelero y demás. Y disparo. Ahora, cambio de dirección. Fijaros en la pantalla de izquierda cómo cambio de dirección. Lo que pasa es que la zona de juego es pequeña. Y tenéis que estar orientándoos a la izquierda para ver por dónde tenéis que tirar. Para nada, para nada, sencillo. Es bastante, bastante duro. Bueno, vamos a mostrar la siguiente. Y así lo vemos todo. Estamos en modo entrenamiento, repito. Estamos simplemente mostrando los cuatro eventos de que dispone este juego, estos imaginarios, por decirlo de alguna forma, Juegos Olímpicos de Saturno. Bueno, esta ya, telita, esto es un auténtico, auténtico quebradero de cabeza. Vais a ver. Esta fase es muy complicada. De hecho, yo no, pues no, pues no, tiene un manual bastante complicado. Hay que aprenderse bien lo que hay que hacer. Y yo no lo he hecho así de claro, porque la veo muy compleja. Fijaros. Tenemos que conseguir, más o menos, poner en marcha cada uno de... Más que nada, poner en marcha el cerebro, no sé, las partes de izquierda o de la derecha a través de estos mecanismos. Insisto, parece ser que es muy sencillo, no le pidas al tranquillo, pero cada pieza podemos alterarla para que pase a través de ella la energía. No lo sé, insisto. Debéis mirar un poco las instrucciones, que seguro que lo haréis mejor que yo, y me dejaré en los comentarios. Fase o juego complejo que hay que estudiarlo bien. Y por último, vamos a pasar el siguiente. Vamos a pasar el siguiente. El cuarto. No me podéis decir hasta ahora que el juego no es nada original. Es original, rápido y frenético. Eso es incuestionable. Vamos a la última fase, esta cuarta. También llamada Time Jump, maestro del tiempo. En el que aquí tenemos que intentar saltar lo más lejos posible. Vamos a ver. Tenemos que conseguir, como en el otro caso, tenemos que capturar más bien, o pillar las señales propadeantes que aparecen en la pantalla, por comentarlo de algún modo. Y a través de ella conseguimos energía para poder saltar. Bueno, vamos allá. Estoy explicándolo muy a grosso modo, muy por encima. Porque el juego, trita. Pero me parece de una originalidad increíble. Bueno, a la derecha tengo... ¿Cómo funciona la energía? Bueno, fijaros. Ahora... Ahora, tenemos que ir capturando estas señales, numéricas de color rojo y amarillo. Ahora, en cuanto tenemos la energía suficiente, podemos realizar un salto en el hiperespacio. Todavía no tenemos. A seguir capturando. Vamos a ir tirando. Ahora, vamos a ver. Nos falta un poco. Vamos a esperar a ver si conseguimos. Acerca es antes. Ahora, creo que sí, que ya saltamos. Sí, cogemos velocidad. Y saltamos. Y este es el salto. Ahí está. Suma dos puntos. 2100, 2208. Y no vamos a intentarlo. Y nos deja un marcador. Este es el cuarto evento. Una vez vistos los cuatro eventos muy por encima, con las puntuaciones correspondientes, podemos seguir entrenando o vamos a pasar a la competición. Si pasamos a la competición, bajamos aquí debajo, al triángulo, lo seleccionamos. Y ahora tenemos que seleccionar en qué competición empezamos. Voy a empezar en esta. Y así, tendríamos que derrotar al mutante de turno, aquí lo veis, para poder superar esta fase y pasar a la siguiente. Así es a juego. Recordad, señales rojas por la derecha, señales amarillas por la izquierda. Aceleramos. y vamos al tiro. Ahí está. No son muy largas las fases, ya os lo digo, pero bueno, tienen su ratito, al menos esta, que es la que más controlo, y la que más controlo entre comillas, pero bueno, que como la nave no sufre desperfectos, solamente ralentiza, podéis chocar las veces que queráis. No os va a penalizar. Voy primero, o no primero, saltándome obstáculos, a ver si consigo mirar. Podéis acelerar, frenar, para que veáis. Está ahí, está ahí. Mirad cómo ha salido la nave del simber a la derecha. Eso no me ha dado tiempo a llegar. Hay un momento en que parecen auténticas banderas de esquí, que tienes que ir de izquierda a derecha. Muy rápido. Oh, esto no lo ha saltado. Creo que voy primero, porque estaba parpadeando. Ahora no, me acabo de pasar por hablar, otra vez voy a callar. Es que estoy concentrado en el juego, quitando la fase 3, que el evento 3, que hay que estudiarse un poco bien los manuales, parecen a un juego, ya os digo, muy retante. Te reta mucho. ¿A la izquierda? No sé cómo voy, así que... No, a ver si se ha bien, esa suelta bien, esta no. Voy demasiado rápido. Esta la voy a pasar bien, no me da tiempo a esta. No, es que ahora quiero, aunque se agarra un poco el vídeo, disculpadme, pero voy a ver si lleva meta, y aunque sea, intentar ganarle, para que veáis que pasó al siguiente evento. Derecha. Jugando, jugando, cada vez que golpeo una roca, hago la intención de quitar la cabeza. estoy totalmente metido en harina. Estoy totalmente metido en el tema. La inmersión en el juego es total, eh. Ahí me he saltado todo. A este. Bien, hecha. No le debe faltar mucho para llegar. Vamos a ver, si llego. Ahora. Creo que he ganado, no sé, no sé si está metido en la competición. Pero me da que he ganado, que ahora está llegando el, el otro. Vamos a ver. Tensión. A ver si ha ganado. Sí, porque pasó al siguiente evento, fijaros. Qué bueno. El siguiente evento, este es complicado. Este es complicado, no voy a jugar más, porque ya lo habéis visto, y es complicado. Bueno, vamos a salir del modo competición, y nos quedamos en, en la pantalla principal del juego. Y vamos a hacer, una pequeña, valoración del mismo. Vamos a realizar pequeña valoración. Para mí es, un juego que, que tiene, un argumento muy original, con, con una temática, muy poco cotidiana, y que además, es un juego, que creo que poca gente conoce, que pasó bastante desapercibido, de hecho, tampoco tuvo unas puntuaciones, muy destacadas. Es fácil, que si tenéis gente, que le guste el Amiga, o vosotros mismos, lo conocéis el Amiga, este juego, les va a sonar, porque es un juego, que tiene un fondo, es mucho el Amiga, y lo podéis encontrar, bastante especulado. Es un juego de culto, dentro del que es, el mundo, o la plataforma, del Comodoro Amiga. Tiene unos sonidos, bastante ajustados, los gráficos, lo mismo, también cumplen, pero, para mí, tienen un nivel, bastante bonito, con la paleta de colores, como he comentado, muy acertada. Tienen todo un aire, una ambientación, muy futurista. Los movimientos son rápidos, responde bien el teclado, y hay que estrujarse la cabeza, para sacarle un buen rendimiento, a este juego, que os puede dar, mucha, mucha diversión. Para mí, es un juego de 8, por todos estos motivos, que os he comentado. Y nada, sin más, voy a despedir el vídeo, espero que os haya gustado, gracias por estar ahí, como siempre digo chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!